Si Más daño de zona watch ach ach en as en 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah no! ¡No, no, no! Está bien como controles este asignación para el slayer carrera, no shift ahí está no, si está bien incómodo como está ahorita no ¿Qué haces aquí? Eso no debe tenerlo. No puedes matar a los sacerdotes, conoces la ley, a pesar de sus transgresiones contra la alianza, tienen sangre de centinela, intercibes con designios que no alcanzas a imaginar, está escrito. Ha llegado su hora de hacer penitencia. Si continúas, la ira de los cielos caerá sobre ti. Sólo eres un hombre. Su salvación ya no está en tus manos. Claro. Sí, 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 sí. Posteriormente voy a ir leyendo esto para darles una mejor explicación de lo que está pasando. No, 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 no. No, no, no. Qué rico. ¡Alco! ¡Alco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!